Buenas tardes, contentos. Hoy largamos, estamos tan contentos, tan contentos que no sé qué decirles, porque realmente hoy largamos la última parte de la avenida Rebagliati. Van a venir dos bateas en el día de hoy, hay impresión, le están dando la impresión para que vengan las bateas ahora. Dos bateas ahora, van a ser alrededor de 200 metros hoy y 400 metros mañana. Es decir que, si Dios quiere, si Dios quiere y no sube, para el día viernes o sábado vamos a tener terminada la avenida Rebagliati. Una obra soñada por todos, por los amigos y por los enemigos, están soñadas por todos. La hicimos nosotros para que el pueblo se pueda sentir un poco mejor y tengamos una avenida más para que Salto pueda proyectarse mejor sobre la ruta 32 y con un proyecto que es faraónico, pero un proyecto que sin agrandarnos y sin decir cosas que a lo mejor no tendríamos que decir, para que el día de mañana no pase mucho tiempo y podamos hacer el enlace de la ruta 191 con la ruta 32, algo soñado por Salto. Es decir que nos queda, para terminar, avenida Rebagliati, calle Croacia, Trocha, Camino Verdier, que va a salir, si no me equivoco, la licitación en julio, primeros días de julio, Aldo. 14 del 7 va a salir la licitación del Camino Verdier y después veremos, ya tenemos proyectado 32 con 191, si el tiempo, no creo que nos dé el tiempo, porque va a venir todo el tiempo electoral, pero si somos gobierno nuevamente, no es una promesa electoral ni nada por el estilo, pero es todo lo que tenemos proyectado con respecto a las obras de asfalto, más lo que ustedes están viendo en este momento con respecto al tránsito. Ya vieron algo, van a ver mucho más, yo te adelanté algo en el día de la ciudad de Cristina. Todo eso lo vamos a hacer. Bueno, Camilo, bueno, muy contento. La verdad que en algún punto y en algún momento, pienso en la Rebagliati, en la ruta del tramo Salto Arroyo Dulce, en escuelas que estaban paradas hace 15 o 20 años, ¿lo está por pisar alguno o no? No. En escuelas que estaban paradas, jardín maternal, y un montón de obras y proyectos, que atrás de cada uno de esos proyectos, además de la decisión política del Intendente, está el trabajo de decenas de personas, técnicos, administrativos y un montón de gente que está trabajando para que, lo que en algún momento fue un anhelo, lo que en algún momento fue un sueño, y lo que en algún momento fue un reclamo, porque esto se reclamó durante 20 años, hoy, estamos lo llevando ahora adelante, y me parece que va en pos de mejorar la calidad de vida, de cumplir con las expectativas de un pueblo que ya no es pueblo, que es ciudad, y que tiene que tener la infraestructura necesaria para los que viven en Salto de toda la vida, y para aquellos que eligen venir a trabajar a Salto, y que hoy eligen venir a vivir, tengan casas, tengan lotes, tengan la infraestructura adecuada en cloaca, en agua potable, y en asfalto para vivir mejor, va en pos de vivir mejor y de que la gente esté un poco más contenta, así que, que contento, feliz. Aldo, por supuesto, es importante las gestiones que se hacen respectivamente a nivel provincial, nacional. Sí, bueno, ya lo dijo todo Ricardo, lo acotó Camilo, esto es muy importante, yo que vengo de otro distrito, veo el corazón que le mete Ricardo Camilo a todo esto, y lo que luchó para que esto se pueda terminar. Esto es muy importante, y yo me siento orgulloso de pertenecer al gobierno municipal, a la participación que me dio Ricardo Camilo, y estoy muy agradecido, y espero que el pueblo de Salto esté agradecido del esfuerzo que realiza este gobierno municipal. No tengo más nada que decir, porque realmente la cantidad de obras que tiene este municipio, yo que tengo la suerte de trabajar con nación y provincia, me doy cuenta que en otros municipios no pasa, y en otros que pasa no avanzan las obras. Realmente el pueblo de Salto tiene que estar agradecido del trabajo que hace este gobierno municipal, encabezado por Ricardo Alessandro. A eso iba la pregunta, ¿no? Por ahí vemos obras, pero el gestionar es obra del gobierno municipal, ¿no? No hay duda, el gestionar es obra del gobierno municipal y no quedarse. Si Ricardo no golpeó las puertas de los ministerios y yo lo acompaño por ahí atrás, esto no se hace, esto realmente es muy importante. La gente tiene que entender lo que es esto, es para el bienestar de ellos, como dijo Camilo hace un rato, este gobierno piensa en la gente, nada más que en la gente. Bueno, vos fijate que en el día de ayer, nosotros estuvimos en la ciudad de La Plata, Ronaldo. Estuvimos primero en el IPS, con la presidenta del IPS, con Marina Moretti, llevando una cantidad de reclamos bastante importantes, algunos que lamentablemente no están en el IPS, sino que están en la dirección general de escuelas. Y después estuvimos en una charla de alrededor de dos horas, dos horas y media, con el ministro de Infraestructura, con Leo Nardini, en el cual le manifestamos nuestro interés. Y yo te dije algo el día de ayer, en el enlace de un nuevo pozo, o el Puelche, el enlace del Puelche, que es la mejor agua que está en el camino a Gán, y en otras cosas más, esto que te digo de la 32 con la 191, luminarias, que hacen falta luminarias en salto, alguna luminaria más. Es decir que seguimos trabajando, es incansable, y ha sido un año que a lo mejor muchos pensaban, no es un año electoral, pero nosotros trabajamos tanto en el año electoral, como en el año no electoral, que es este, y que nosotros creemos que es importante que esta obra tenga su finalización. Intendente, lo último de mi parte, bueno, ¿qué va a pasar con el asfalto en Barrio Trocha también? Sí, el asfalto en Barrio Trocha es un asfalto que también lo vamos a terminar. Terminamos esto, Croacia, y después iremos tranquilamente a Barrio Trocha. ¿Ruta 32? Ruta 32 está en una readecuación de precios. La empresa está en una readecuación de precios, que me parece lógico, porque ha aumentado notablemente todos los materiales que lleva la ruta. Así que hay que esperar, hay que tener un poquito de paciencia, falta la segunda capa, que la vamos a terminar, y falta también terminar la rotonda, que se va a terminar.